Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 La Alemania de Merkel, por su parte, afirmó que Europa debe estar unida y no debe dejar que un mensaje en Twitter destruya todo. La Alemania de Merkel fue la imposición ilegal e injustificada de aranceles sobre el acero y aluminio. Lo que queda cierto de este cruce furioso de palabras es que la guerra comercial que todos temían que comience iniciará a menos de un mes y como predijo la premier británica, todas las partes van a ser perdedores. Todo eso, al parecer, por la actitud de Trump, que se basa con el refrán de mi manera o la carretera. Silvia Calderón, con información de Ramin Bajitsadeh, Hispán TV Noticias. El líder norcoreano Kim Jong-un aterrizó este domingo en Singapur dos días antes de la histórica cumbre que tiene previsto mantener este martes con el presidente estadounidense Donald Trump en la ciudad-estado del sudeste asiático. Horas después de su llegada, Kim mantuvo un encuentro con el primer ministro singapurense Lee Hsien-Long, que el lunes recibirá también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante una previa rueda de prensa, Lee confió en que la cumbre conduzca a la seguridad y estabilidad de la región. Creo que los Estados Unidos y Corea del Norte pueden acordar un conjunto de principios, como la completa desnuclearización de la península coreana. Que Estados Unidos no va a invadir Corea del Norte y que ambas partes resolverán la crisis pacíficamente sin utilizar la opción militar. Esa es la expectativa básica del resultado de la cumbre. Horas después de Kim Jong-un, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump llegó a Singapur. Se espera que el tema más conflictivo de los diálogos sea la desnuclearización de Corea del Norte. Estados Unidos exige una desnuclearización completa, verificable e irreversible de Corea del Norte. Pyongyang, por su parte, se niega rotundamente a un desarme y desnuclearización unilateral sin garantías. No esperaría que Corea del Norte renuncie a sus armas nucleares desde el principio. Creo que Corea del Norte va a proponer a los Estados Unidos un calendario escalonado de desnuclearización. Eso significa que Corea del Norte va a ceder alguna capacidad nuclear a cambio de obtener concesiones de los Estados Unidos y otros países, incluida Corea del Sur. La cumbre entre Trump y Kim, cuyo inicio está previsto para las 9 horas local, será la primera reunión de la historia entre líderes de los dos países, tras casi 70 años de confrontación y 25 de negociaciones, fallidas y tensiones. Ahora solo queda esperar el resultado de la tan esperada cita y ver si ayudará a enterrar el hacha de guerra entre ambos países. Mathieu Esmaipur, Hispanteve Noticias. ¡Hola, bebés! Oiga, vengo un poco triste porque iba a hacer un préstamo de una bici, pero no traía a la mano dos credenciales oficiales más que la identificación. Y pues ya ni modo, no me prestaron la bici, entonces voy a procurar conseguir subirme a los diablos de alguien o al menos hacer entrevistas. Así que hay que correr porque está nada de empezar el evento. Y pues yo me vine para acá y nos fue mal. Lloró. Estamos a menos de 5 minutos de que inicie o que den la rodada y yo aún no llego y estoy como a dos cuadras. Ya me estoy muriendo. ¡Llegamos! ¡Llegamos por fin! Estamos con Javi. Hola, ¿cómo estás? Es súper, disfrutando el calorcito rico. ¿Qué tal es este año el evento? ¿Cómo lo sientes? Ah, pues chévere, se ha juntado más gente. Llegué temprano, estaba leve, pero ya ahorita hay más gente y está bien. ¿Cuál es su prioridad al protestarte en esta marcha? Bueno, pues dejar de depender de los combustibles fósiles y dejar de generar CO2 a la atmósfera y tal. Y pues la salud también, moviéndonos, hacemos que se quede nuestro cuerpo y pues nada. Y mantenernos en forma. ¡Claro! Por supuesto. Y más relajados. ¡Más relajados! ¿Qué opinas? Bueno, no sé si es el primer año que has venido, pero ¿consideras que ha habido algún cambio con este tipo de eventos? Yo creo que sí. O sea, en la ciudad ha habido mucho avance, más que ciclista. Hay abogados ciclistas, está más avanzado y hay más bases para nuestro circular. Y yo creo que se ha ganado un cierto respeto hacia nosotros. En nuestro país y en algunas ciudades todavía no tenemos como la cultura de respetar al ciclista. Entonces, esto es una forma de hacernos visibles. ¿Consideras que este tipo de eventos ha generado algo en nuestra ciudad principalmente? Sí, si lo comparas con otras ciudades del país y no de la ciudad de México, es una de las más admiradas con los ciclistas. Necesitamos llamar la atención. O sea, sí hay muchos ciclistas atropellados. Y creo que es una forma muy llamativa de decir, oye, necesitamos derechos. Oye, necesitamos más ciclovías. Oye, necesitamos más atención. A mí me ha tocado todo el tiempo y la verdad, o si de plano no te ven, eres un blanco. He visto muchos comentarios que dice la gente que están faltándole al respeto a las personas salir desnudos. ¿Qué opinan sobre este tema del desnudo y la protesta? Pues o sea, sí es llamar la atención. A lo mejor sí faltamos el respeto a algunas personas. Pero ¿qué es más falta de respeto? ¿Qué te atropellen? ¿Qué te atropellen? Aquí creo que se normaliza la violencia más que el cuerpo. O no sé, tú ves un periódico y ves un descuartizado, no sé. Pero ves un desnudo. Oh, pero ahí sí te escandalizas. Sí, y aparte es algo natural. Con esto naces y exhibirlo y hacer una protesta. Yo tampoco le veo nada de mal. No sé, hay niños aquí. O sea, está súper bien. ¿Como ciclista te ha sucedido algo malo con los carros? Sí, varias veces me han querido atropellar. Especialmente mujeres que piensan que solo por ser mujeres tienen la prioridad de tránsito y no ven que uno, al ser ciclista, es más vulnerable. Claro. Pero, pues bueno, tratemos de llevárnosla bien, sigamos las reglas todos. Chido. Que nació de muchos accidentes, ¿no? Los carros atropellan a los ciclistas. Pues creo que esto empezó como la temática de ahora sí me ves el venir desnudo para que ahora sí te capten. Promover el cuidado hacia las personas que andamos en bici o en patines y tratar de hacer de esta ciudad cada vez un lugar más seguro para todos. Hoy de este año, a diferencia de otros, considero que la gente está mucho más abierta, está con un ambiente mucho más relajado y los siento un poco más seguros de la protesta. Y eso me agrada muchísimo. Nos acabamos de subir a Los Diablos de nuestro amigo Carlos. Y la verdad es que yo dije, no nos va a ayudar porque él ni venía acá. Pero nos va a echar la mano, así que hay que agradecerle todo. Gracias, Carlos, de verdad. Gracias, Ingenitas. Está por empezar. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué? ¿Les van a pintar? No, que no les pinta. Pues ahí vamos. Pues ahí vamos. No, que no les pinta. ¡Gracias! La reacción de la gente Todos tomamos Nos acabamos de tener aquí en Bellas Artes La situación es increíble No sé, no se puede describir Con eso les digo todo ¡De cuánta gente está cabrón esto! ¡Ahora sí me ves! 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 Toma Carlos Ya Gracias Carlos por hacernos el día Por aventarnos el viaje Y aventarte esta misión Sin ti no hubiéramos logrado nada Oraciones por Carlos Hashtag ¡Sí se ponen! ¡Sí se ponen! ¡Sí se ponen! ¡Sí se ponen! ¿Le pena todo? ¡Sí se ponen! ¡Sí se ponen! Escriban su viaje Escriban su viaje en una palabra La mañana de este viernes hombres armados dispararon en contra de Carlos Centeno, actual director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila Campus Torreón, dejándolo herido y falleciendo en el lugar su escolta. La Fiscalía del Estado informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 11.50 de la mañana, dentro del estacionamiento de un centro comercial del periférico Raúl López Sánchez y Boulevard Independencia. Carlos Centeno iba a subirse a su camioneta a una RAN 4X4 color negro, estacionada cerca del área de restaurantes, cuando un hombre armado los abordó y les disparó. El escolta murió al interior de la unidad, mientras Centeno se bajó de la camioneta y corrió al centro comercial. Al llegar a la planta baja del área de restaurantes, el hombre le dio alcance y abrió fuego en su contra, hiriéndolo en al menos dos ocasiones en distintas partes del tórax. Después se subió a un jet a color plateado en donde otro hombre lo esperaba y huyeron. Bueno y de última hora, en estos instantes, se llega esta información terrible. La verdad, el candidato a diputado federal por el Distrito 1 en Coahuila, por la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, Fernando Purón, fue asesinado esta noche, hace unos momentos. Luego de haber participado en un debate entre candidatos en la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, esto ocurrió en Piedras Negras, fue atacado cuando salía de las instalaciones. Fernando Purón recibió un balazo en la cabeza, fue trasladado de emergencia a un hospital donde murió, según ya confirmaron autoridades estatales. Esto ocurrió apenas hace unos momentos, uno más, un asesinato más en estas campañas. Le informamos hace unos momentos del asesinato del candidato a diputado federal por el Distrito 1 en Coahuila, esto por la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, Fernando Purón. Según las imágenes de cámaras de seguridad, el atacante, quien lo estuvo observando por algunos segundos, se acercó por su espalda cuando Fernando Purón se tomaba una fotografía con una mujer y le dispara en la cabeza. El hombre después huye. El ataque ocurrió a las 9 de la noche, con 57 minutos, cuando Purón se despedía de algunas personas afuera de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. Allí en Piedras Negras había participado en un debate con otros candidatos, fue a la salida y lo vemos. Lo estaba esperando, se acercó, lo mató y huyó. Uno más en esta campaña, que ha sido terrible en ese sentido, por la cantidad de personas, aspirantes, candidatos, compañeros de las personas que han estado trabajando con ellos, que han sido ultimados, asesinados. Piares amigos y simpatizantes dieron el último adiós a Fernando Purón, el candidato del PRI asesinado el viernes pasado afuera de la Facultad de Administración de la Universidad de Coahuila. Justo después de que asistiera a uno de los varios debates que se han organizado allá en Coahuila, fue cuando asesinaron a este candidato a diputado en la Gran Plaza de Piedras Negras. El gobernador Miguel Ángel Riquelme aseguró que Purón transformó a esa ciudad y que sin duda será un ejemplo a seguir. Cientos de personas siguieron la carroza fúnebre. Ganó la ciudadanía que tuvo la oportunidad de presenciar este ejercicio democrático que Purón pidió para llevarle quién es quién a la gente. Yo no tengo un partido político, participo en política, pero me gusta la democracia, me gusta que la gente reflexione. Estas fueron las últimas palabras que Fernando Purón Johnston, candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza a diputado federal por el primer distrito electoral de Coahuila, dijo antes de ser asesinado. Había participado en un debate electoral con otros tres contendientes y su carta de presentación fue su lucha contra la delincuencia organizada. Soy Fernando Purón, nací en Piedras Negras, Coahuila. Fui presidente municipal de la ciudad que me vio nacer los últimos cuatro años de mi vida. Esta ciudad estaba en manos de la delincuencia. Mi cometido fue recuperar la ciudad. Al término del debate en la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Norte, un asesino solitario dio un balazo en la parte de atrás de la cabeza al candidato, cuando se disponía a retirarse del lugar. De inmediato, autoridades estatales arribaron a Piedras Negras, al norte de Coahuila, desde donde condenaron los hechos, que para la noche del viernes era el segundo evento violento registrado en la entidad. El primero fue a mediodía en el municipio de Torreón, en la región Laguna. Una gran persona, exalcalde de esta ciudad, quien trabajó siempre a favor de la seguridad de nuestro estado, en particular de los negros de temas. Mi gobierno no descansará hasta dar con el paradero de quienes cometieron ese altero crimen. Pese al crimen, el gobierno de Coahuila solo brindará protección a los candidatos que lo soliciten. En tanto, la Fiscalía General del Estado se reservó información del asesinato. Algunas entrevistas que hemos realizado en torno al hecho, bueno, estamos trabajando y por lo pronto la investigación la tenemos nosotros. La mañana de este sábado, el cuerpo de Fernando Purón Johnston fue velado en una funeraria de Piedras Negras, donde familiares, amigos y simpatizantes del exalcalde de esa ciudad lo despidieron. Para Imagen, con información de Magda Guardiola. Yo creo que es una absoluta exigencia, evidentemente, y sin ninguna duda, lo que estamos viendo es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero y que lo cacharon. Y debe de pagar sus consecuencias. Por supuesto que hay una exigencia para que actúe. No queda absolutamente ninguna duda. Se clavó una lana, lo cacharon y tiene que pagar consecuencias. ¡ano, pancada, 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 pancada! ¡Bienhunter! ¡Andrés Manuel! ¡Residente! ¡Residente! ¡Andrés Manuel! ¡Ah, qué bonito! ¡Residente! 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 ¡Viva Andrés Manuel! ¡Viva Andrés Manuel! ¡Vamos a ganar! ¡Residente! ¡Residente! ¡Presidente! 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 En su momento era para que se tuviera una trascendencia, actualmente ya no tienen trascendencia, ese es el problema de estos periodicazos que en su momento si no tienen la trascendencia legal ya no se hace nada. Y bueno pues ahorita aunque plantean haya que se indague Enrique Peña Nieto por el caso de La Casa Blanca pues es como de alguna forma no que digamos que estemos a favor de la impunidad pero es como que pues ya no es trascendente este caso. Eso es desgraciadamente pasa lo que ha señalado esta película La dictadura perfecta sacan una nota para tapar otra y otra de mayor relevancia y desgraciadamente sacan y sacan casos y lo único que hacen es exhibir la corrupción que hay en el país y lo único que sucede es que tampoco se resuelve ni se quitan del poder a estas personas que han corrompido pues a nuestro país o lo han robado y saqueado. Esto desgraciadamente no pasa de ser un caso de periodismo, de amarillismo y que de alguna forma no tiene ninguna trascendencia legal. Y bueno pues y advierte Morena traición a presidente, Morena lanzó un nuevo spot en el que asegura que los opuestos ataques del gobierno contra Naya responden a que el panista traicionó a Enrique Peña Nieto. Y bueno pues también Donald Trump, Kim, claves de la cumbre histórica, Donald Trump y Kim Jong-un se convertirán en los primeros líderes de Estados Unidos y Corea del Norte respectivamente en reunirse y bueno pues esto va a ser una situación histórica en que estaremos al pendientes para darles los detalles. Y condena Sheinbaum gasto de apoyo en Benito Juárez, Sheinbaum condenó que recursos para la reconstrucción hayan sido gastados por Benito Juárez en otros rubros, también acusó que se usan para comprar votos. También suman los presidenciales 525.7 millones de pesos de gastos a 20 días de la elección, candidatos a la presidencia han reportado que 525.7 millones de pesos de gastos en promedio se desembolsan en conjunto 7.3 millones cada día, imagínense usted. Y bueno, astroturismo alza a la casa de estrellas y bueno pues también Ben declive de Anaya por acusación. El priista Arturo Zamora dijo que Ricardo Anaya está quemado por recientes señalamientos de financiamiento de los barreiros a su campaña. También pide AMLO frenar compra de voto, tras revelarse que PRI dio dinero al cambio de copia de credencial para votar, AMLO dijo que INE tiene que actuar para no permitir el fraude. Y bueno pues también dice de pelos con Luis Miguel, bueno tenemos aquí sus diferentes looks, desde ese pequeño, desde cuando era chiquito ese look del príncipe valiente hasta este look de león alborotado. Con el video de la incondicional hasta el look de hombre serio, hombre empresario, adinerado, muy corto el cabello y muy bohemio, ¿no? Muy estos bol, cuando fue con, salió con los boleros y bueno esos son los tres principales looks de Luis Miguel que nos han hecho, bueno, pues de alguna forma nos han sacado suspiros. Y no era interés en enfrentamiento en Jalisco, una balacera en la capital de Jalisco terminó con tres delincuentes muertos, cuatro de ellos detenidos y cinco armas aseguradas. También detiene PGJ a 31 por narcomenudeo en bares, la PGJ detuvo a 31 personas ligadas aún a narcomenudeo durante operativo por la madrugada en dos bares de la colonia Hipódromo Condesa. También tenemos que, dice, marcados por la tragedia y bueno, pues la ex hacienda en la que acribillaron a Zapata, el teatro donde asesinaron a Lincoln y la última morada de Freddie Mercury. Bueno, pues son inmuebles que han sido marcados por tragedias. Y bueno, pues el fin de semana, si usted este día quiere ir, todavía puede ir, todavía tiene mucho tiempo para ir. Dice, en cartelera vamos a tener, prometo no enamorarme, dice Julieta, debe elegir entre quedarse con su esposo, un músico clásico e Iván, un DJ a quien acaba de conocer en la Ciudad de México. Y bueno, pues si usted fuera Julieta, ¿qué haría, no? Marchan en Guerrero contra inseguridad. Convocados por la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, ciudadanos marcharon en Guerrero para exigir un alto a la inseguridad y pedir que regrese la paz. Lo bueno es que los narcos le dijeron a un obispo, al obispo de Guerrero, que no hubiera nada de asesinatos en estas campañas. Pero imagínese si no hubieran dicho nada. Bueno, balea en casa del candidato en Puebla. Esta madrugada sujetos balearon la casa de Gilberto Casanova, candidato de un partido local a Edil en Puebla y no hay reporte de heridos. También tenemos, dice, más que un viñedo. Escondidos entre las colinas de Malibu, un safari que brinda el placer de degustar vinos y admirar de cerca diversas especies animales. Y bueno, pues es una opción para que usted pueda, pues, tener en su repertorio de viajes una opción diferente. Esta parte de degustar vinos. Y bueno, pues aquí vemos unas cebras. Y que un tipo african safari muy, muy inglés, por ahí muy escocés. Y bueno, pues pide la arquidiócesis de México vencer abstencionismo. Aunque estimó que el 40% de los ciudadanos no acudirá a las urnas, la arquidiócesis llamó a votar para vencer este abstencionismo que dijo daña a la democracia. Y bueno, pues es que también, dice, a veces la gente se abstiene cuando no están convencidos de realmente las opciones que nos presentan. No tendremos por qué elegir por elegir. Y eso yo creo que deberíamos de estar también todos, también decir, no hasta que me presenten a un candidato idóneo. No elegir, ¿no? No que tenemos que elegir del malo y el más malo, ¿no? Porque pues no hay de otra, hay que elegir a eso, ¿no? Nos tienen que presentar buenos candidatos, buenas opciones, para que realmente podamos elegir así una elección consciente, ¿no? De que pues tengo que casi, casi, perdón que lo diga, este es el sentir de muchos, yo creo, tenemos que votar a la fuerza, ¿no? Pues no son los mejores, realmente, no son los mejores. Y si el mundo está pendiente de Cumbre Kim, imagínense, un candidato mid que se la pasa toda su campaña echándole basura al otro. Y el otro que está lleno de gente que realmente no ha, como dicen, está quemado a Naya, pero también está quemado todo el equipo de López Obrador. Díganme, ¿por quién vamos a votar? Y bueno, pues el bronco que trata de huevones a todos, pues como que es mucho, ¿no? Creo que tampoco hay mucha gente que no ha tenido las oportunidades, porque el mismo gobierno no les ha dado las oportunidades para un trabajo digno, que habíamos comentado, también lo comentamos en Twitter, que un, desgraciadamente esperamos a la quincena para darnos un gustito, y ese gustito, les voy a decir, a veces es un helado. Y no más, cuando ellos se llevan millones de dinero, es una vergüenza decir que cada uno está gastando 7.3 millones de pesos en una campaña. ¿Y qué están haciendo? Perdón, perdón que lo diga así, con las mismas palabras que ellos están utilizando. No es de flojos hacer esas campañas, no es dinero tirado a la basura, cuando realmente, o sea, ¿qué están proponiendo? Nada más estamos escuchando propuestas o golpeteos unos de otros, y se van a pasear en un lado, se van a pasear en el otro, y escuchamos el mismo discurso, porque ni siquiera, ni siquiera se toma la decencia de escribir discursos diferentes para cada ciudad, para cada entidad. Ya son como, como casi casi ponen la grabadora, y ponen como disco rayado, ¿no? Y por eso les pagan, y por eso gastan 7.5 millones de la ciudadanía. ¿Perdón? ¿Para que pongan gente que estamos viendo que nos están robando? No sé si esté bien el abstencionismo, pero elegir de los malos a los menos malos, creo que no son propuestas y no son opciones de elección. Pero bueno, así está, llama la arquidiócesis a vencer el abstencionismo. El mundo está pendiente de Cumbre King, lo dice en breve declaración, el líder norcoreano, dijo que el mundo está pendiente de la histórica cumbre que mantendrá el próximo martes con Donald Trump. También acusa el asesor traición de Trudeau a republicano. Un asesor de Trump acusó al primer canadiense de apuñalar por la espalda al republicano tras la reunión en el G7 y pese a avances en el TLC. Es en su reino por un like, también goleada de sabor y un Edén artista. No habrá en debate más espontaneidad. Andrés Clarión Rangel, editorialista del Grupo Reforma, cree que en el debate habrá más espontaneidad por las preguntas de la gente. También puntadas entre tutús, dice, En 26 años, como costureras de ballet de Monterrey, María Magdalena Valenzuela, ha participado en casi 100 producciones y una y en decenas de la SMD y D. También, bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma el día de hoy. La prensa nos informa hoy, domingo, 10 de junio, ya es junio, el sexto mes, dice, Madrugan a un joven en la Gustavo Amadera, fue ultimado de al menos tres disparos por arma de fuego. En el enfrentamiento en Guerrero deja tres muertos, cuatro personas fueron detenidas y matan a el Pulga, líder de la Unión de Tepito, que fue asesinado. Fue asesinado junto con... Dice, Juan Iván Arenas Reyes, el Pulga, considerado uno de los líderes de la organización criminal La Unión de Tepito y uno de sus principales colaboradores, fueron asesinados al ser atacados a balazos en los momentos en que viajaba a bordo de una camioneta por calles de la colonia Tlampa. Uno de sus cómplices resultó lesionado y fue llevado por otros de sus cómplices, el cual es buscado por la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Las investigaciones de la policía señalan que el Pulga es gente de Roberto Mollado Espinosa, el Betico, líder principal del grupo criminal La Unión, la cual es considerada como la principal generadora de violencia en la capital del país. Agentes de la Policía de Investigación indagan la muerte de dos hombres, de el Pulga, de 44 años de edad, y de su principal colaborador, originada por disparos de arma de fuego, la madrugada de este sábado en Avenida Insurgentes Norte, 458, entre Ricardo Flores Magón y Manuel González, colonia Tlampa. A partir de los tatuajes que presenta y de los antecedentes penales que se encontraron a nombre de una de las víctimas, la PDI estableció que se trata del Pulga, uno de los líderes de una banda de narcomenudistas que opera en la colonia Morelos. Este individuo tiene antecedentes por los delitos de robo en 2007, 2008, 2012, por encubrimiento en 2011, homicidio en 2013 y contra la salud en 2013. El oxiso de 44 años también presenta antecedentes penales, pues en 2009 recibió una sentencia de dos años por el delito de uso de títulos o documentos auténticos por el pago de bienes y servicios. De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron lesionadas cuando viajaban a bordo de una camioneta Volkswagen tipo Amarok, dice sobre la avenida Insurgentes, casi en la intersección con las calles Geranio y Ricardo Flores Magón. También resultó lesionado un individuo de 26 años, quien fue ingresado a un hospital y lo abandonó luego de recibir atención médica, por lo que los agentes investigadores iniciaron su búsqueda, pues además cuenta con antecedentes penales por robo a trascente con violencia en 2016. Continúa la integración de expedientes a partir de los resultados periciales y los testimonios recabados con el propósito de esclarecer los hechos. Y bueno, pues también asesinan al candidato del PI a término del debate en Coahuila. Y bueno, pues trolean a Marcelo Ebrard en redes sociales, dice confundió una actriz porno con una estudiante de Oaxaca. Imagínense qué terrible y cómo estamos pensando. ¿A poco una actriz no, perdón por muy porno que sea, ¿a poco no puede ser estudiante o no puede querer superarse? Y bueno, trolean a Marcelo Ebrard en redes sociales. También tenemos aquí el detalle. Bueno, esa es la mentalidad y cómo manejamos la información. En esta ocasión le tocó a Marcelo Ebrard ser víctima de las redes sociales resulta que confundió a la actriz porno divanesa Mía Califá con una estudiante de Oaxaca. Es el político mexicano y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se encontró con una publicación en Twitter en el que destacaban los logros de una estudiante de Oaxaca llamada Miranda García Hernández con la foto de Mía Califá. Bueno, dice, orgulloso de esta joven, Marcelo Ebrard, si fue el tuit felicitándola por su talento y de inmediato le empezaron a llevar comentarios. Dice, no tardó mucho en darse cuenta y pidió disculpas de lo sucedido. Minutos después eliminó ambos tuites. Y bueno, pues, esa fue la situación bochornosa de Marcelo Ebrard que supuestamente confunden. Y bueno, pues, qué feo que sea este tipo de situaciones. También extensiones y robo ahora en Facebook. También recapturan a Malandro en Tláhuac. Y bueno, pues, el video, este icónico video de Luis Miguel de la Incondicional. Es interesante su historia, ¿no? Es un joven que tiene su novia que de alguna forma el muchacho entra a la Academia de, pues, a la Armada de México en esta área de pilotos armados. Y bueno, pues, él, desde que le cortan el cabello todo lo que hace su entrenamiento, diversas situaciones que vemos en lo que es un video muy interesante y al final, bueno, cómo termina, ¿no? Esta chica siendo la incondicional de Luis Miguel. Se veía muy chiquito. Después ya se ve que se tardaron mucho tiempo en hacer este video. Bastante tiempo porque vemos el cambio incluso físico de Luis Miguel desde ser un chico un poquito delgado, sin músculo, hasta ser ya un muchacho maduro, ¿no? Ya se ve mucho más grande, ya se ve mucho más fornido. Ya incluso hasta la voz le cambió. Y bueno, pues, de una voz mucho más agudita a una voz más, de alguna forma, una voz ya más madura, más gruesa. Y bueno, pues, este fue el video de la incondicional. Ejecutan a padre e hija en Oaxaca. Había salido de su casa para comprar pan. También se desata ola de asaltos contra comisarios ejidales. Y asegura PGR casi no irregular en Playa del Carmen. También dice que no sientan pasos que no sientan pasos Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, dice, y asuman, pues, lo que han hecho, ¿no? Lo dice Miquel Arriola. También línea 3 del metro de Monterrey registra avance del 92% y suspenden en Ecatepec un inmueble donde acumulaban residuos sólidos de manera clandestina. Y bueno, pues, el uso excesivo del celular es la enfermedad del siglo XX. También la UNAM desarrolla hidrogel para auxiliar en cicatrización de heridas y recupera un aproximado de 3.000 litros de hidrocarburo en el Estado de México. Y bueno, pues, también tenemos que... avance a la entrega de insumos electorales en la República Mexicana. El lobo gris mexicano fue declarado en peligro de extinción a finales de los años 70. Y bueno, también dialogan Hertzmanera y Romo sobre seguridad en Miguel Hidalgo. La UNAM participará en la tercera conferencia regional de la Educación Superior de América Latina y el Caribe, esto en Córdoba, Argentina. Y bueno, pues, ya también obtuvieron ocho medallas en la quinta edición de la competencia Robot Game Zero Latitude celebrada en Quito, Ecuador. Y bueno, pues, esto para los estudiantes mexicanos. También tenemos que promete a Milcar Granado medicinas gratis para los adultos mayores en la Álvaro Obregón. Ojalá así lo hagan muchos, porque, bueno, hay muchas personas que necesitan su medicamento y que, bueno, pues, ojalá que alguien pueda auxiliarlos. Y bueno, pues, también esta marcha que conmemora el halconazo, dice que se encuentra avanzando sobre la calle 5 de mayo en dirección al Zócalo y Luis Barrera. Y bueno, pues, así es como nos informa la prensa. Vamos a ver qué nos dice Milenio. Dan 29 años de cárcel a fundador de Guerreros Unidos Cleotilde Toribio Rentería El tilde está preso por delincuencia organizada, lavado de dinero, portación de arma y posesión de cartuchos, así como delitos contra la salud. Y bueno, Mike Tyson envía mensaje a López Obrador y sí, el boxeador estadounidense envió un video al candidato a la presidencia. Y bueno, pues, vamos a ver qué dice ese... ese video. Leopoldo Rentería Mike Tyson, te amo. Nick tiende a vulgar ladrón a Ricardo Anaya. También Tormenta Tropical Wood se convierte en huracán. Jamás se pagó por Scorch, lo dice Chicharito Hernández. El delantero dijo que fue una reunión por su cumpleaños y Ebrad cae en fake news y felicita a una actriz porno. También resbaló Tatiana Cloutier, quien siguió el juego y respondió con humor. Y vinculan a Proceso A5 por atentado contra exfiscal de Jalisco. Los detenidos fueron llevados a un reclusorio de Guadalajara. Y bueno, pues, ahora son los trailers que develó Xbox en la E3 2018, Halo Infinite y Jers también. Y bueno, pues, la cuarta parte de Avengers es aún mejor. Dice Prince Hemgort. Y bueno, pues, son las novedades también para Xbox. El encuentro King Tron, una cumbre atómica. Dice, ¿qué se espera o qué esperan los países vecinos de esta cumbre? Y también Donald Trump y King John dice, un llegan a Singapur y se para una histórica cumbre. Y bueno, pues, ya están afinando detalles. También dice la foto que resume la tensa reunión de los líderes del G7. Angela Merkel viendo seriamente a Donald Trump. Todos así con cara como de aburrimiento, como de que aquí no pasa nada. Y bueno, Donald Trump como indiferente, viéndose así como, no importa que me hables, yo no escucho. Así como decían esos niños. Dice, ¿cómo jugábamos cuando jugaban en la primaria? Dice, no oigo nada, tengo oídos de pescado, ¿no? Y bueno, pues, dan 38 años de prisión a exoperadora del cártel del Golfo. Janet de Yanira García era administradora financiera de la organización delictiva en Nuevo León y recibía órdenes de Sigifredo. También fraile mexicano postulado al premio Aurora por ayudar a migrantes. Y suspenden deportación de repartidor de pizzas en Estados Unidos. Pablo Villavicencio fue arrestado cuando iba a entregar una pizza a una base militar. También se dio a un López Obrador cansado, lo dice Marco Cortés. Y Trudeau dice, nos apuñaló, dijo consejero de Donald Trump. Lo responsabilizó al primer ministro de Canadá del fracaso de cumbre, el G7. Y bueno, pues, dicen surtido rico, el PRI canta y baila. Y bueno, también se enfrentan familiares de asaltantes y policías. Y bueno, pues, en un video bastante terrible que crean, no se los he puesto, se los voy a poner el día de hoy. Este día de hoy, bueno, ahí está el video, ya lo vieron también. Porque en un video, es un video demasiado agresivo. Es un video que, bueno, creo que estas situaciones no deben de darse. sin embargo, es importante que lo vean también para que ustedes también juzguen la situación que está viviendo el país. Y bueno, pues, es un video totalmente, terriblemente y lamentablemente bastante violento. Bueno, mexicanas desarrolla plástico a base de jugo de noval y Miss Inc, el negocio de remover tatuajes, también planta flores con la ayuda de gnomos y el duty de hoy. Y Denver, la puerta de entrada a las montañas. La gastronomía mundial con un toque brasileño. Y bueno, blockchain, la tecnología, dice, a la que apuestan los seguros y reunión de Tesla se torna un espectáculo. Cuenta regresiva para fusión ferroviaria, dice, por Amazon, partidos de la Premier League también tendremos, dice, comerciantes apuestan por modernización de maitúes, e industria exige combatir corrupción e inseguridad, lecheros piden dar prioridad al producto nacional. FIFA analizará ampliación de selección para captar también Sebastián Betel se lleva el gran premio de Canadá y bueno, este hombre guapísimo también, Sebastián Betel. Y Brasil derrota a Australia, Austria, perdón, en amistoso y Anne Hathaway planea asesinato en un trailer de Seren. Bueno, ¿se acuerdan de esta serie tan tierna? Ay, bueno, aquí estoy viendo una foto hermosísima donde vemos a la rana René, a Gonzo, por aquí a Peggy, y bueno, dice, ¿dónde ver los Muppet Babies? Y bueno, pues también lo tendremos ya próximamente y déjenme decirles que está hermosísima. Hoy digo, ahora es como dicen ternurita, qué ternurita esto. Están hermosísimos estos muñequitos que déjenme decirles que ya con la nueva tecnología se ven pero hermosos. Los han puesto, bueno, ahora Peggy la pusieron más bonita que de costumbre y bueno, pues el Goncito y René por ahí, nuestra queridísima rana René se ven espectacularmente tiernos. Y no sé, les dan un toque muy muy interesante esta nueva tecnología que se está utilizando en estas nuevas series infantiles. Y bueno, pues ya estaremos ahí comentando esta nueva versión de los Muppet Babies. ¿A quién no le gustaba? ¿A qué tan tierno? Bueno, a mí se me hace tan tierno que bueno. Mi fan ha visto más de 45 veces a Vengeance Infinity Wars también, bueno, pues los virales de esta semana. Dice un video de helado vegano conquista las redes sociales y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Milenio. El Ciencio nos dice hoy dice como grande dice Pulido Almeida también hayan muerto a Jackson Otel actor de la serie Modern Family. También Naitoreido la mente detrás del pintor callejero nómada e identifican infección resistente al más potente antibiótico. Ocean's 8 supera a Han Solo en taquilla de Estados Unidos. La cinta protagonizada por Sandra Bullock esta extraordinaria artista dice Kate Blanchett y Anna Hathaway recauda en su fin de semana de estreno 41.5 millones de pesos. Y bueno, también Anaya dice es un vulgar ladrón que robó dinero y lo captaron de ese mito. Aquí no es ser simplemente un vulgar ladrón sino que te cachas. Aquí el problema es como dice te cacharon. O sea, a lo mejor todos ellos roban pero no los han cachado. Qué terrible y qué terribles situaciones y cómo al final las mismas palabras de cada uno de ellos deja relucir alguna parte de la verdad dirían por ahí. Y bueno, pues Anaya dice es un vulgar ladrón que se robó dinero y lo cacharon y se mito. Aquí no es lo importante no es que roben el hecho de robar. Aquí lo importante no es si son honestos o no, sino el problema es de que son ladrones y que más bien aquí el problema es que te cachen o no te cachan. Eso es lo que está dejando a relucir el candidato José Antonio Meade, que bueno, qué pena que piensen así, ¿verdad? El candidato presidencial de la coalición Todos por México destacó que no queda ninguna duda de que Anaya Cortés se clavó una lana y se lo cacharon y tienen que pagar consecuencias. Anaya está quemado y Mitt llega en segundo lugar lo dice Zenop. Mitt se prepara para el último debate y lamenta también y repudia el asesinato de Fernando Porón y que bueno, pues que el día de hoy lo despidieron con un minuto de aplausos y bueno, pues esta lamentable pérdida que fue un candidato que se pronunció en contra del crimen organizado. Carniceros dice tienen por sus vidas son amenazados por veganos y volver al futuro no regresa dice todo parece ser una cruel broma y bueno, pues ya tendríamos a este Einstein y dice William dice Instituto Politécnico Nacional gana ocho medallas en Robot Game Zero Latitude y bueno, pues también Bud ya es huracán categoría número uno la Comisión Nacional de Agua informó que el huracán Bud se localiza a 410 kilómetros al sur de Manzanillo Colima dice aliados de Estados Unidos aplican ley del hielo a Donald Trump tras berrinche en G7 y bueno, candidatos imagínense la inmadurez también de ellos ¿no? ¿Cómo es posible que todavía siendo pues los mandatarios que son le apliquen la ley del hielo a alguien porque es que un berrinche ¿no? una cosa es que critican por ejemplo a Donald Trump por su conducta de alguna forma disfuncional ¿no? pero ellos tampoco están siendo bastante funcionales digamos digámoslo así ¿no? imagínense una persona entre mandatarios y lo peor es que bueno pues ahí salen todas las carencias a nivel de desarro a nivel humano y bueno pues yo creo que lo que tienen que tomar estos nuestros queridísimos líderes mundiales son unos cursos de desarrollo humano candidato del PRI en Coahuila reanudarán campañas este lunes los candidatos de la coalición Todos por México en Coahuila suspendieron actividades en señal de duelo tras el asesinato del candidato a diputado Fernando Purón también alertan a Tlalpan y Mil Falta por pronóstico de lluvia y viento en la ciudad de México tendremos mala calidad del aire Cuauhtémoc registra 116 puntos y meca también el sistema de monitoreo atmosférico informó que 8 delegaciones superan los 10 puntos y meca de ozono este domingo y bueno pues hoy la calidad del aire en Chihuahua es buena es regular en Toluca y es mala en Aguascalientes hoy también vamos a tener que lo que es la temperatura para este domingo 10 de junio va a ser de 21 grados centígrados como temperatura máxima vamos a tener 21 grados 10 grados centígrados como temperatura mínima espera también lluvias por la tarde y bueno pues el precio del dólar es de 20 pesos con 83 centavos el euro estará en 24 pesos con 65 centavos y bueno pues también dice encuentran un túnel y sembradío de marihuana en bodega de Huachicoli también hay que tener paciencia con Donald Trump debemos buscar un acuerdo lo dice AMLO y por esta grandiosa razón dice tu hija debe jugar fútbol en la escuela autoridades de salud de Dinamarca destacaron que es probable que a partir del próximo año más centros escolares se unan a la dinámica de jugar fútbol por 45 minutos dos veces a la semana y bueno pues matan a balazos lamentablemente a una niña una niña de 3 años y a su padre en Oaxaca María Cristina y su papá salieron a comprar pan pero fueron atacados a balazos en calles de municipio de San Pedro Iscatlán una lamentable situación una bebé de 3 años esta situación ya no debe de seguir en verdad es ya terrible dice que Barrales y Anaya suman las consecuencias lo dice Miquel Arriola también lo promete hacer entrar en razón a Donald Trump sobre migrantes y Miquel lamentablemente repudia el asesinato de Purón de Fernando Purón también dice cuál es el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica dice qué es y cómo ayudar a un paciente abren centro de acopio en el Zócalo para Guatemala y contra Alemania hay oportunidad dice Osorio llevan a cabo marcha por la diversidad en Istacalco y bueno también ayer fue una mega marcha de nudistas de todos los de todos los los hombres que utilizan bicicleta para que los automovilistas respeten pues a los ciclistas y bueno no tienen necesidad de pues de desnudarse pero bueno se desnudan esos son los pretextos bueno o sea manda a volar a Han Solo en la taquilla de Estados Unidos Vince Brown es arrestado por conducir borracho drogado y bueno también es este actor de ni en tu casa ni en la mía que es un excelente actor y bueno rojo amanecer en Guanajuato hay al menos seis muertos también avalan criterio de Conacyt para becas y resolución de la Suprema Corte también los Avengers son la atracción de Disneyland París ordenó una comida a domicilio para que el repartidor matara una araña imagínense caters roban diez millones de dólares de un banco en Chile y Profeco alerta a mexicanos sobre fraudes por mundial Simona Jalev reina en Roland Barros y bueno pues también tenemos que el día de hoy bueno pues eso es lo que nos dice Excelsior el día de hoy hoy 24 horas nos informa vale la tasa de abanderado del ESI al alcalde de Acatengo esto en Puebla que de veras hoy es un fin de semana rojo Wood se convierte en huracán categoría 1 y se sentencian a 38 años de prisión a administradora del cártel del Golfo enfrentamiento entre presuntos criminales y policías deja tres muertos en Jalisco y NAY ordena a PRD informar costo de difusión de spots en redes sociales enero sección 22 declara insuficientes respuestas de Murat incrementarán protestas usuarios se burlan de Marcelo Ebrat por felicitar a Mia Califá y exfiscal Kenneth Star dice no de verla de verle una disculpa a Mónica Lewinsky y bueno también dice esto es lo que se espera para el capítulo número 8 de Luis Miguel la serie Chivas inicia pretemporada con incertidumbre por continuidad de Almeida también alerta Amber dice estas son las 10 desapariciones reportadas el 10 de junio que bueno pues desgraciadamente 10 no debería de haber ninguna pero hay situaciones que son un mescal guerrerense el más premiado en el mundo también asesor de Donald Trump acusa a Canadá de traicionarle y justifica insultos a Trudeau también revelan quien podría ser el padre del hermano menor de Luis Miguel y Sebastián Vettel alcanza en Montreal las 50 victorias y recupera el liderato también Ricardo Anaya le dice a Peña Nieto no me van a doblar no me voy a rendir y bueno Marcelo Ebrard pide disculpas por el tweet de Mia Califá y se burla de su error bueno a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Secretaría de Finanzas trabajan en redestinar recursos a construcción de viviendas a fondo perdido una avioneta se accidenta en el norte de Puerto Rico y deja dos personas heridas bueno pues también protección civil de Chiapas realiza jornadas contra Mosco transmisor del dengue y Morelos garantiza ejercicio de la libertad de expresión y bueno pues aquí también tenemos que Maduro pronostica nuevas batallas de Venezuela en la OEA y el mundo Fiscalía de Quintana Roo investiga agresión a candidata regidora en Isla Mujeres Kia retira más de 500.000 vehículos porque las bolsas de aire pueden no funcionar la cumbre G7 termina con acuerdos mínimos tras arduas negociaciones y bueno vinculan a proceso a cinco personas relacionadas al atentado contra la exfiscal de Jalisco Francia critica las formas de Donald Trump y se reafirma en el comunicado de G7 y bueno pues muy caballerosamente Macron le ofrece el brazo a Angela Merkel y bueno pues cualquiera quisiera tener el brazo de Macron y bueno incendio destruye boletas electorales en Irak previo al recuento de votos también asegura PGR Casino en Playa del Carmen y eso cierra la semana con depreciación ante la caída en apuestas a su favor y bueno pues esto es todo en las noticias mi nombre es Teresa Salazar pasesela muy muy bien nos vemos el día de mañana recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historia de la caída de la caída de la caída de la caída periodismo independiente estamos haciendo historia un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México información actual y relevante sobre la mesa con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar periodismo independiente líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México en periodismo independiente estamos haciendo historia de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.